¡Suscríbete al canal! Hola que tal gente bella hermosa y muy sensual, soy Gio y en esta ocasión me encuentro continuando con las partidas del evento de Lago de la Muerte en Frutillano El tipo de partidas que estamos jugando en este momento es Team Deathmatch, o sea hay que eliminar al equipo contrario El detalle sería que solamente tenemos 3 vidas y para poder recuperarnos solamente tenemos que caminar 30 pasos hacia atrás en la dirección contraria en la cual nos dirigíamos Y tendríamos nuestro respawn en ese momento y podríamos seguir jugando, una vez se atacan las 3 vidas, mueres y sales de el juego ¡Suscríbete al canal! 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 hay otros que están por allá pero están al otro lado quizá tú lo alcancé hay uno ahí ¿lo viste? ¿le dieron o no? ¡Denle, güven! ¡Denle! ¡La va a penita! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casi lo esquivo! ¡Uf, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho! hay un parapetro ahi o esta alla? esta arriba tío salva sigue ahi? si estamos hablando por el tremeo claro por aqui pero si fuera asal vamos a ser liberado ah? ahi lo conocí ya tenemos cortado ah baja baja he subido para ti muerto pasando ha sido a gusto morirse que lindo y eso ha sido todo por el video de hoy espero que os haya gustado muchísimo saludos al señorito Denny Pérez que es de México no se porque lo llego en como si fuera español y no tiene nada que ver una cosa con la otra pero no importa y tambien al señorito Gadiel Díaz si les gusto el video por favor suscríbase denle like y compartan con todos sus amigos y seres vivos para que pueda este canal crecer de manera muy bella y sensual nos veremos hasta la proxima nos vemos hasta la proxima y